Tiene la palabra. Muy buenas tardes. Gracias, señor presidente. Gracias, señor compareciente. Antes de nada, dos consideraciones previas que me parece que, antes de iniciar las preguntas, son importantes. En primer lugar, hacer un reconocimiento y trasladar el reconocimiento del trabajo y nuestra solidaridad a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los funcionarios judiciales que, frente a todas las presiones, siguen defendiendo los derechos y las libertades de los españoles en nuestro país, dejándose la piel todos los días en las comisarías y en las calles, frente a la vergüenza que han sentido, nosotros queremos decirles simplemente que aguanten y que permanezcan firmes ante las presiones y que sigan defendiendo el Estado de Derecho frente a viento y marea, a sabiendas de que muchas veces tienen que pagarlo en buena medida con dificultades en la promoción de sus carreras. En segundo lugar, una de las hipótesis de trabajo que tiene esta comisión es si existe o no existe policía política. Y para eso lo primero que hay que hacer es definir qué es la policía política y es aquella que se dedica a perseguir la disidencia política. En algunos casos investiga, pero no solamente investiga. Una de las cuestiones claves en la construcción de una policía política es la generación de operaciones de intoxicación y generación de pruebas falsas basadas en la difamación para acabar con el oponente político. La policía política ha existido en nuestro país durante toda la dictadura, fue formada en los años del franquismo y la gran duda es si han permanecido grupos irregulares en el seno de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que proceden de la brigada político-social y que han seguido operando bajo la misma lógica. Y en esas operaciones de intoxicación, yo creo que la gran operación de intoxicación conocida internacionalmente que se dio en el franquismo fue el informe que hizo un caballerete llamado Manuel Fraga para justificar la tortura y el asesinato de Julián Grimao. Y es por identificar la función que tiene la policía política en generar dosieres de intoxicación contra la oposición política. Hasta tal punto que hay algunos de los responsables de la policía de aquella época, que fue ministro del Interior, premiado como ministro del Interior por su responsabilidad en la matanza de Vitorio al señor Martín Villa, que está requerido internacionalmente y que de momento no ha respondido a los requerimientos de la jueza Sabiñi de Argentina por crímenes de lesa humanidad que son imprescriptibles y se encuentra refugiado en un consejo de administración de una empresa del IBEX 35. ¿Esas prácticas continúan o no continúan? No sabemos, ¿no? Y eso quizás es una de las cosas que debiéramos aclarar. Yo le quiero preguntar por lo que han venido a denominarse el informe PISA. ¿Usted conoce el informe PISA? ¿Sí o no? No necesito más consideraciones. O sea, conozco de su existencia. No he tenido oportunidad de leer el informe PISA. No lo ha podido leer. Está publicado en diversos medios de comunicación y, además, le comunicó que no sabemos si eso no es, porque a esta comisión nadie se lo ha facilitado y el Ministerio del Interior no se lo ha facilitado, pero le puedo decir que una organización que se encuentra en estos momentos, pues, investigada por extorsión y que alguno de sus miembros ha permanecido en prisión, pues, lo adjuntó con una querella en contra de nuestro partido y supuestamente era este. Y nos dicen que esto es un informe policial. Entonces, me gustaría a mí que… Un informe de inteligencia. Entonces, me gustaría que pudiera examinarlo. No le importa. Y si le parece un informe, lo puede ojear y si me puede decir si eso corresponde, si tiene alguna característica que pueda coincidir con un informe de los que se utilizan en el Ministerio del Interior. ¿Alguna característica técnica? No hace falta entrar al contenido. Características técnicas de ese informe. Presidente, en la que hay que hacer una serie de elementos preliminares, en los que tengo absoluta discrepancia, no sé si tengo posibilidad de… Es que yo le estoy haciendo una pregunta concreta sobre un informe y las características técnicas de un informe, presidente. Observaciones iniciales. Pues, considero que no, porque era una introducción a si existía policía política y estaba haciendo un recorrido histórico. Yo creo que la pregunta concreta que le está haciendo es si este informe reúne alguna característica física. Si no lo digo, porque han pasado las consideraciones iniciales… No, no, yo solo quiero conocer del compareciente si ese informe que le acabo de facilitar reúne alguna característica técnica para que se le pueda considerar un informe policial o no y si se utilizan ese tipo de informes, como ese, con esas características técnicas en el Ministerio del Interior durante su mandato. Pues, mire, tendría que analizarlo con mayor detalle de… Solamente firma, sellos, características técnicas a simple vista. Insisto, tendría que analizarlo con mayor detalle para poder… Yo le voy a ayudar. Yo le voy a ayudar. Muchas gracias. Porque me parece que lo que nosotros tenemos que hacer aquí es facilitar la labor del compareciente. Entonces, le voy a dar otro. Le voy a dar otro que, a ver, que le parece que este es el que se refería usted, el informe elaborado por el comisario general de la Policía Judicial sobre las grabaciones de audio en el Ministerio del Interior. El informe que yo le facilito puede comprobar que no está firmado en ninguna de sus páginas, no hay ningún funcionario que se haga cargo, no hay ninguna unidad policial que se haga cargo. Es un informe que simplemente dice informe para uso policial, informe secreto. Entonces, le voy a pasar uno, los que nos han facilitado, del comisario general de la Policía Judicial. Señor presidente. Señor presidente, con la venia solicito la palabra. Como puede usted observar, como puede usted observar, dígame. Señor presidente, con la venia, no, que evidentemente lo que estamos viendo no es un pregunta-respuesta, esto pertenece a otro formato. Estamos viendo que se están entregando documentos que no conoce esta comisión. Sí, sí, son los documentos. Señor Bayoral, espera un momento. No, están entrando en la entrega de documentos, no sabemos si están dentro de la documentación de la comisión o no, y básicamente el método de las preguntas nos parece fuera de lugar totalmente. Señor Rojas, desestimo su observación. Le ha hecho una pregunta y en esa pregunta le ha entregado, en el contexto de la pregunta, una documentación que entrega a esta mesa. Es una pregunta concreta sobre el asunto que estamos tratando y que la pretende apoyar, la pregunta en una documentación que se exhibe. No le veo ningún problema. Pues le digo nuevamente que tendría que hacer, leerlo, tener un análisis mínimo, ¿no?, del documento antes de poderme decir, pues mire usted, sí, este es un informe policial 100%, y mire usted, este no es en ningún caso un informe policial, ¿no? Yo le voy a decir a lo que me refiero. Mire usted, en las notas, como podrá observar, y usted como director general de la policía, yo creo que lo conoce usted muchísimo mejor que yo. Tiene el número de referencia, tiene firma al funcionario en todas sus hojas, todos los informes las tienen en todas sus hojas, tiene firma al final y, además, va acompañado de oficio con registro de salida. Eso es un documento oficial. Lo otro que yo le he facilitado es un libelo que ha funcionado para desprestigiar a nuestra organización política. Y tengo otro documento que me parece interesante también exhibirle, a ver si lo encuentro por aquí, porque tengo varios, que es el informe… Se lo voy a decir. El documento número tres de los documentos que nos facilita… Ah, sí, el documento número dos, que nos facilita el señor Ayllón, un secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, que es quien nos facilita a nosotros la documentación, que vuelva otra vez a sorprenderme. Y a lo mejor usted me puede ayudar para aclararme. Y nos remite, supuestamente es un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas… Perdón, informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Y, sorprendentemente, en este informe… Ahora se lo voy a facilitar para que… Tengo otra copia aquí para que lo pueda examinar conmigo. Como puede usted observar, sorprendentemente, a los ojos de cualquiera, no es un oficio, es una nota interior cuando se dirige una institución diferente. Sorprendente, sorprendente, no tiene sellos, no consta firma alguna en ninguna de sus hojas y al pie de la última, donde figura el nombre de Manuel Vázquez López, que es quien supuestamente hace este informe, tampoco hay firma y rúbrica, no obra registro y sello de salida. Y no sé qué opinión le merece que este documento haya sido facilitado a esta comisión. Pues, mire, eso es algo que le tendría que preguntar al señor Ayón, que es el que se lo ha facilitado, ¿no? Sí, pero yo le digo porque este documento es un documento que viene del Ministerio del Interior y, en concreto, de una unidad que estuvo bajo su mando. Entonces, estamos hablando de los elementos más básicos de un documento que tiene que dar cierta seguridad jurídica a alguien. Entonces, es que no reúne ninguna de las características. ¿Usted admitiría esto cuando era director general de la Policía como un informe válido? Porque, supuestamente, este informe es bajo su mandato. Sí, a ver, yo le voy a intentar volver a explicar algo que es muy básico del Estado de Derecho y que yo creo que usted se entiende perfectamente, ¿no? Cuando la UDEF remite un informe a una fiscalía, sea la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, en este caso, pues realiza una comunicación. Esa comunicación la UDEF la realiza en tanto que Policía Judicial. Por tanto, ni recibe orden del director general para remitirla, ni el director general supervisa qué es el contenido de lo que está remitiendo, ni tampoco la forma en que lo remite. Sí, yo no le he preguntado por eso, señor compareciente, es que yo no he preguntado por eso. Yo he hablado de las características técnicas de los documentos que deben reunir para poder tener garantías jurídicas en un Estado de Derecho. Y el ministro, en su comparecencia primera, nos dijo que debía tener número de referencia y que debía tener firma. Además, cuando se dirigen, es una relación entre administraciones, debe existir un registro de salida y un sello de salida. O sea, los dos sabemos que ese documento que yo le acabo de facilitar no solamente es irregular, sino que es una auténtica vergüenza que haya sido facilitada esta comisión. Y yo esperaba el apoyo de usted en la medida en la que entiendo que usted, como ha dicho al principio, defiende el Estado de Derecho como lo hacemos los diputados de esta Cámara. Entonces, este Gobierno no solamente no ha colaborado con esta comisión, sino que nos ha facilitado un documento, no sé, que es un poco de vergüenza, pero que yo, si no quiere usted entrar, respeto que usted no quiera entrar. Pero yo le voy a hacer otra pregunta. ¿Conoce usted quién ordenó la elaboración del informe PISA? Conozco quién ordenó la elaboración del informe PISA. El informe PISA fue elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Entiendo que a raíz de informaciones que aparecían en fuentes abiertas en las que había importantes cantidades de dinero que habían sido suministradas a personas, organizaciones... Es que no hay ningún documento que acredite lo que usted dice. Yo tengo dos documentos que a lo mejor me puede ayudar usted porque la testificar frente a una documental, yo, sinceramente, prefiero la documental. Entonces, el documento que yo le digo, que yo le acabo de entregar, que es esta nota interior, que no sé si es que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas es al interior del Ministerio de Interior, creo que no, que es otra institución, con lo cual esto no tiene ni pies ni cabeza. Pero dice que se ha recibido en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal un informe de inteligencia. Es decir, que el origen es un informe de inteligencia. ¿Quién da las órdenes para la elaboración de los informes de inteligencia, señor Ocosido, en contra de la disidencia política en este país? Sí. Mire, en este caso, por lo que yo tengo conocimiento, porque, insisto, no estaba entre mis funciones el actuar como policía judicial. Esta es una información que obra en poder de la Dirección de la Junta Operativa, que es transmitida a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, que es la que se ocupa de este tipo de casos, y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal la remite al Tribunal de Cuentas. Sí, pero que obra, no es por obra y gracia del Espíritu Santo, sino por alguna gente que se encarga de realizar esa labor y realizar ese informe. Yo tengo otro documento que, desgraciadamente, tampoco se nos ha facilitado a nosotros, pero que ha sido publicado por un diario que ha habido una periodista que compareció el otro día en el Parlamento de Cataluña, que afirmaba que este documento informe PISA, junto con este oficio de remisión, donde es un oficio de remisión en el que el DAO da la orden de que se remita a la UDED, da la orden, y esta periodista afirma, sin lugar a dudas, de que fue filtrado por el director adjunto operativo, señor Eugenio Pino, fue filtrado y, además, se pactaron en el momento de la publicación para poder influir políticamente en la situación política del país y este tipo de cuestiones. Lo afirma en sede parlamentaria y lo había firmado previamente, tuvo una querella. Esa querella, en el momento en que fue solicitada la triangulación de los teléfonos, fue retirada por el señor Eugenio Pino. La figura de Eugenio Pino es una figura controvertida, porque es controvertido lo que ustedes cuentan con lo que cuenta él. Y yo, sinceramente, creo que ahí, no sé hasta qué punto, hay descontrol. Descontrol hasta el punto de que ustedes han abierto una investigación y nos han remitido un informe sobre una investigación de quién ha grabado al señor ministro, y hay una entrevista del señor Eugenio Pino que dice que en el Ministerio del Interior se graba todo. A mí, que el ministro del Interior comparezca aquí y diga que ha sido víctima de un delito porque se le ha grabado, y, seguidamente, el director adjunto operativo diga que se graba todo, pues, obviamente, que se hagan públicas conversaciones del ministro del Interior, sean referidas a Cataluña, Andalucía o a Murcia, en su despacho dentro del Ministerio del Interior, es una amenaza a la seguridad del Estado. No es una amenaza a la intimidad del señor ministro, es una amenaza a la seguridad del Estado. Que pueda haber unidades policiales descontroladas que estén utilizando políticamente esto. A mí me preocupa. Pero que el director adjunto operativo, es decir, su mano derecha o la persona que tiene mando en tropa de su equipo, diga que se grababa todo y que fue un problema de custodia, en el Ministerio del Interior se graba todo. Todas las reuniones, los ciudadanos deben saber que, si se reúnen con algún alto funcionario del Ministerio del Interior, se está grabando todo. ¿Y quién se encarga de grabar y de custodiar esas reuniones? Porque el director adjunto operativo dice una cosa y el ministro del Interior dice otra. ¿Usted a quién cree? Pues, mire, esta cuestión de la grabación creo que fue explicada en esta misma comisión por el ministro del Interior, en sede parlamentaria. Por tanto, yo no tengo más que añadir a lo que... Es que esto es posterior a la comparecencia del señor ministro. No, eso es previo a la comparecencia del ministro. El ministro, digo, en sede parlamentaria, explicó que hay algunas salas en el Ministerio del Interior, en particular a gestión de crisis, en las que hay unos sistemas de grabación y se graba todo. Mire, yo no sé... O sea, no le puedo contestar al Ministerio del Interior. Le puedo decir claramente que en mi despacho no se grababa y tengo dudas de que se grabase. Y, además, el ministro lo dijo aquí. No tengo ninguna duda de decir que no se grababa en el ministerio. Se grababa en esa sala. Creo que esa interpretación del director adjunto operativo fue errónea en las reuniones que manteníamos de coordinación en esta sala de crisis. Pues había sistemas de grabación. Pero entiendo que en el despacho del ministro no era lo habitual. Claro, pero a ver. La persona que dirige al personal... O sea, usted dirige políticamente la Dirección General de la Policía. Pero quien da las órdenes concretas a los funcionarios de policía para que operen, director adjunto operativo, es este señor. Es decir, él sabe mucho más, en concreto, la actividad de la policía, en concreto, en cooperaciones, que usted, lógicamente. Y este señor es el que nos está diciendo que se había grabado y que el problema es de custodia. Es decir, que existía constancia de que se había grabado. Entonces, esta contradicción convendrá con nosotros nuestra preocupación en cuanto al hecho de que pudiera comparecer en este momento. Dice que hubo una investigación sobre las grabaciones y ese es el único documento que hay. Es el informe que nos ha remitido el Ministerio de Interior hasta ahora. Mire, creo que es coincidente. Yo tengo un informe de las conclusiones de la Comisaría General de Policía Judicial en relación con las grabaciones. Entiendo que será el mismo, lógicamente, que el Gobierno les ha remitido a ustedes. Yo no he repitido... Muy bien. Me doy por contestado. Me parece perfecta la respuesta. En concreto, usted no sabe quién hizo el informe PISA. ¿Funcionario concreto con nombres y apellidos? Pues no, no tengo conocimiento del... Bien, perfecto. Ha dicho usted algo al principio que me parecía... Y estoy terminando, presidente. Disculpe. Usted ha dicho que hay tres principios que le parecen importantes. El respeto al Estado de Derecho, el compromiso ético más allá de la norma y el compromiso ético más allá de la norma. Yo hay algo que me gustaría saber qué opinión le merece que haya un funcionario que después de su carrera se haya hecho multimillonario en torno, dicen, 25 millones de euros, como el resultado de su carrera profesional, que tenga cuentas en paraísos fiscales. ¿Cuál es la imagen que da a la gente que está todos los días en la calle dejándose el pellejo para defender los derechos y la libertad de los españoles cuando hemos vivido en un país donde hay ministros offshore, fiscales offshore y ahora tenemos comisarios offshore? ¿Existe o no un informe de blanqueo referido a algún funcionario del Ministerio del Interior con respecto a un posible blanqueo de capitales? Pues, a ver, dos cosas. Primero, ya he reiterado en varias ocasiones que, a raíz de una información aparecida en medios de comunicación, encargué a la Dirección Adjunta Operativa una información reservada. En esa información reservada concluye en que no hay sanción disciplinaria o que no procede la apertura de expediente disciplinaria, por los motivos que exponían en la información reservada. Así que quiero también aclararle que en los cinco años que he sido director siempre he mantenido el criterio del instructor. Me parece que tenemos una unidad de régimen disciplinario creo que muy ajustada, muy acertada y, por tanto, como director me atrevería a decir que no he contradicho nunca el criterio que me imponía. Y en esta información reservada no se me propone la apertura de expediente disciplinario y, por tanto, no se abre. En lo otro, pues, mire usted, sobre las investigaciones judiciales tengo que ser muy cauto. Es decir, no le puedo dar información sobre investigaciones judiciales que pueda estar realizando la Policía Nacional. Pero una muy breve ya y terminando. No, pero yo le pedía, porque usted ha hablado del compromiso ético y que nos va a dar, además, un código ético y yo, además, se lo agradezco que nos lo pueda facilitar. Fundamentalmente porque creo que la mayoría de los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lo cumplen y, además, en muchos casos, muchos de ellos van mucho más allá de ese propio código ético. Pero yo le digo que usted, moralmente y éticamente, ¿qué opina de alguien que tiene millones de euros como el resultado de su actividad y que tiene cuentas en paraísos fiscales y que sea un funcionario altamente condecorado? ¿Qué piensa que pueden opinar? ¿Qué juicio ético tiene usted y qué juicio ético piensa que pueden tener sus compañeros? Porque yo creo que es muy duro para los funcionarios, después de toda la carrera profesional, ver cómo hay quien lo que hace es dejarse el pellejo y hay quien lo que hace es hacerse multivillonario. Mire, yo creo que es muy importante tener un código ético. La mayoría de las grandes policías del mundo lo tienen. Porque que exista un código ético no garantiza que la totalidad de los funcionarios de policía lo cumplan de la manera más estricta, pero al menos hay una referencia nítida y clara sobre lo que está bien y lo que está mal, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. ¿Pero a usted le parece bien que tengan cuentas en Paraíso of Sor funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, sí o no? Es la pregunta que yo le he hecho, si le parece bien éticamente. Yo lo que les pido a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía es primero un cumplimiento estricto de la legalidad. Y si no se cumple estrictamente la legalidad, se actúa con todas las consecuencias. También de los principios de actuación que están recogidas en nuestra Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y también, aun cuando este código no tiene un poder coercitivo, quiero que se interiorice especialmente en las promociones que ahora mismo están en las escuelas de policía para que incluso, ya digo, en ocasiones se puede fallar. Una muy breve. Se puede fallar. Pero lo esencial es que se sepa lo que está bien, lo que está mal, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Incluso, aunque a veces, se puedan cometer errores. Es muy importante esa pregunta. Una pregunta, sí o no, muy breve, presidente, le prometo. En esta sede, el señor ministro dijo que creía que el informe PISA debió ser realizado por subordinados bajo las órdenes del señor Pino. ¿Comparte, sí o no, su criterio? El criterio del señor ministro expresado en esta comisión. Y con esto termino, gracias. El señor ministro, en esta comisión, dijo que el informe PISA, que lo denominó dosier, fue elaborado, debió ser elaborado por algún subordinado bajo las órdenes del señor Pino. ¿Comparte, sí o no, el criterio del ministro? Bueno, ya se lo he explicado antes. O sea, lo comparto, pero además le he explicado antes que entiendo, en lo que yo sé, que se elaboró un informe en base a fuentes abiertas por parte de la dirección de la Junta Operativa, se remitió a la UDEF y la UDEF lo remitió a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Mire, con total normalidad, es decir, la policía, cuando tiene conocimiento de un hecho en el que existe una sospecha de que pueda ser, constituir algo delictivo, lo que elabora es un informe y lo eleva la fiscalía. La Fiscalía decide si hay tipología delictiva o no, pero en este caso, pues se remitió a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que creo que es a quien corresponde, con total normalidad. Es decir, creo que todos somos iguales ante la ley y creo, sinceramente, que tengo legitimidad para afirmar que la Policía Nacional ha investigado casos de corrupción de cualquier partido político y en ocasiones se han elaborado informes que después la Fiscalía o los jueces… No hay repreguntas ni preguntas. Después la Fiscalía o los jueces deciden la validez que le dan a cada informe y yo lo que le aconsejaría es, le devuelvo ahora los informes, usted pide un dictamen grafológico o documental y que le digan… Señor Mayoral, le he dicho que no tiene preguntas ni repreguntas. Pero no me ponga a mí de tribunal grafológico. Sí, muchas gracias, señor Mayor.